Un año complejo en las áreas económicas y políticas y la posible irrupción de opciones populistas para Chile es lo que pronostican los analistas políticos para este año 2023. La guerra en Ucrania, la inflación y el alza en materia de delincuencia delinea un año muy difícil y también de difícil pronóstico. El mundo en general aún no se ha recuperado de los factores, de las dinámicas que fueron establecidas, que se crearon durante el año del COVID y posteriormente a lo que coinciden en el confinamiento. Y hay varios criterios que indican que no va a ser un gran año. Calidad de producción que no se reanudaron, inflación que llegó para quedarse y la guerra en Ucrania que hace que los precios del combustible hayan aumentado, lo que tiene numerosas consecuencias negativas y nefastas para el precio de diferentes productos. Hace que la perspectiva económica de este año sea bastante negativa. Al ser un año negativo en lo económico, lo más probable es que en lo político también lo sea. Desde un punto de vista económico, si es negativo, hay fuertes chances que desde un punto de vista político esto sea muy denso, que sigamos con la dinámica de populismo, de discursos autoritarios, de discursos que quieren que todos los políticos se vayan, que esos discursos aún tengan una cierta audiencia exitosa. Y eso va de la mano con un ambiente social que justamente también va a ser un poco negativo y que va a alimentar todo ese círculo vicioso que clásicamente se basa sobre la dinámica económica. El gobierno y en especial el presidente Gabriel Borís tampoco la tendrá fácil, puesto que la oposición utilizará todos los espacios para ahora dar al gobierno. Va a seguir así, porque devolverle la mano a los que hoy en día están en el poder cuando eran diputados y a la actitud que ellos aplicaron ante las diferentes disposiciones, en su medida que tomó Sartén Piñera. Yo creo que exactamente lo mismo que está aplicando como lógica la hoy en día oposición, que es la derecha, con la ayuda del sector del PDG. Pero yo creo que eso no va a cambiar. No veo por qué cambiaría, porque de algún modo da resultado. Otra posibilidad real ante el incremento de la delincuencia es que surjan líderes autoritarios que puedan encauzar el descontento de la ciudadanía, aunque no sería el caso de Franco Parisi. El terreno fértil para aquello está. Lo que no está es la figura que puede encarnar la solución y poder aprovechar ese terreno fértil. Porque no va a ser Parisi. Parisi es otro argumento político por el cual él nació. Es otro relato que él instaló. Tenía que renovarse, porque yo creo que tiene numerosos flancos que le impiden ser el candidato que puede agarrar ese discurso y agarrar ese nicho. Un escenario complejo que desgraciadamente inaugura días mejores para este año 2023. Aunque siempre pueden ocurrir los milagros. Esa es la única esperanza. Un escenario especial para el miembro de individuos. Un escenario especial para el riesgo de la salud.